¡Volta ahí! ¡Les pregunto, cabrones! ¿Están listos? ¡Casper, suéltalo! ¡Tres, dos, uno! No quiso empezar un rapero de mentiras Ahora resulta que vienes a contarnos que mentiras Yo sé que no me tienes y que solo está en la mira El skipper no escupe, solo escapa de mi rima Pero empiezan las damas primero Y por eso tenía el turno, pa' que veas que sí te quiero Oye, va todo contra mí, no creo que la libre Porque este güey no es Daniel ni tiene alto calibre No, no, porque esto yo les gano Yo no soy alto calibre, represento Monster Damus De esta batalla tú te vas a ir primero Porque aquí tú eres la dama y yo soy un caballero Soy un caballero, pero levanten las manos Voy a hacer que se revienten el estilo de mi hermano Este vato dice, represento Monster Damus Aquí los verdaderos monstruos son los montanos No, no, no la rifa el vato ya no aguanta Lo voy a bajar de aquí al estilo de Esparta Porque ya sabemos que la mano no la levanta Se te corta el micro, yo te corto la garganta Te corto la garganta, pero sabes si lo siento Manos arriba de toda la gente de este evento Que este vato es Esparta, pero pues lo siento Yo vengo de mi ejército, te chingo con 300 Wow, las manos arriba En serio, en serio que este vato me motiva Pero quieren que los represente aquí en la tarima Si la de 300 es rima repetida Es rima repetida, pero no da resultado No es repetida, eso te lo juro mi hermano Pero quieren que los represente este pinche tallado Sería poner al pato Zambrano de diputado Sí, la localía mi hermano Por eso es que tú has hablado del diputado Pero los jueces ya saben que yo si le gano claro O si no al estilo del bronco, yo les corto la mano Yo soy el mejor porque sabes que... ¡Dos! 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 Pero este vato sabe que a mí no me va a joder El estilazo que yo traigo, lo traigo para juecer Que fue con jueces, pues eso lo van a ver Este güey no me gana ni con la mamá del poder Pero ya nadie te grita, no te diste cuenta Skipper La cosa se te complica Te doy un consejo, te bajas y ya no compitas Retírate y sigue en los pasos de Margarita ¡Ah! 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 ¡Dos! 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 Yo no soy Margarita güey, yo sí que soy un rapero Pero si le pego en esta que se va a hacer más en serio Tú eres como Anaya y su lavado de dinero ¡Pero a este güey le lavaron el cerebro! ¡Ah! ¡Ah! Pero aquí la protesta Porque yo sí que represento a la protesta Dices que haces free, pero no lo demuestras Igual que a Andrés Manuel en el debate no hay respuesta ¡Ah! ¡Ah! Ya saben hermanos, te voy a hacer de que se trate Manos arriba de la gente en este combate Que sí, tú eres como el PRI, José Antonio Mip. Le tienes miedo a la réplica en el debate. Esta batalla es que se contamina. Ya no tiene agallas que se baje de aquí arriba. Porque en esta batalla ya se quedó sus rimas. Eres como Anaya, pero sin cartulinas. ¡Tres, dos, uno! Manos arriba, hermanos, porque sabe que respeto. Que me habla de cartulinas, pero el güey se queda quieto. Este güey es más falso en el pinche evento que Donald Trump haciéndose compa de Peña Nieto. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Ruido! ¿Qué quiere Monterrey? ¡Skipper! ¡Skipper! ¡Qué batallón! ¡Keynef! ¡Jueces! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Aaah! ¡Gia! ¡Manos para arriba, gente! ¡Quiero escuchar un ruido de Monterrey! ¡Aaah! ¡Ok! ¡Tres minutos! ¡Cuatro por cuatro libre! ¡Empieza quien terminó! ¡Pero estás listo! ¡Yeah! ¡Montorrey está listo! ¡Casper! ¡Suéltalo! ¡Lleva la mano! ¡Lleva el cabrón! ¡Esos cret! ¡Ya! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Tres, dos, uno! Ya lo sabe cómo llevo ya venta de esta semana Yo sé quién le pone el que me gana No me va a parar por eso Voy a enseñar cómo se puede explico Cómo se república dominicana Este bando que viene de Tijuana Si no ganó en su tierra Menos en Regiomontana ¡Ay! ¡Ah! ¡Gi, Gi, Gi! ¡Tres, dos, uno! Dilo que tú quieras rápido de mierda Porque ya sabemos que yo no me tropecé Este está hablando de que es el mejor Pero sabemos que yo pues ya regresé Quiere ganarme en el doble tempo Pero yo no me tropecé El doble tempo le recuerda a su pesadilla ¡RC! ¡Ah! ¡Ah! Ya, ya, ya Manos arriba, manos arriba Ya, 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 ya Dice, 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 dice ¡Como! ¡Fresh! Yo sí lo fluyo el doble tempo Pero lo adjunto Si lo sabe como suelto Yo nunca se lo pregunto Le puedo ganar a todos esos raperos Que se quieren enfrentar Pero saben que lo chigo a todos juntos ¡Como! Soy Kogoku En la Gopal Super Voy a ir a la nacional Para chingarme a Naruto ¡Ay! Pero sabemos que este vato Créeme que no puede ¡Ja! Quiere ganarme a mí Pero escucha, rapero Yo te gano en breve Dice que es muy bueno Este vato improvisando Ya te gané en tu tierra Pero te cuesta aceptarlo ¡Ah! ¡Ah! Ni la... Eso lo digo en verdad Pero saben que yo le vendo Mucha más versatilidad Y también agilidad Yo sé que te gano Y no es porque sea mi localidad Nos vemos en Red Bull Pa' chingarte en tu propia ciudad ¡Ah! ¡Ah! Yo, pero no... ¡Ah! Puedo rimar y mostrarte talento También la fluidez Dilo que quieras, hermanos Pero ni tú mismo te lo crees Si con esta batalla Ya te he ganado por segunda vez ¡Ay! Pero ¿qué es? Sales de frente Yo puedo ganarle Pues soy exigente Yo quiero manos arriba Porque saben que yo represento A toda la gente Este vato no me va a ganar, gente Pero ve el lado positivo Tienes el viaje vigente ¡Ah! El viaje vigente Pero este se estremece Es mejor que tu pendejo Ya no regreses ¡No! Le das la réplica Pero no se la merece Quieren hacerme lo que le hicieron A Dominic en 2013 ¡Ah! Pero eso se me hace Que nunca lo va a pasar Yo con la parte perfecta Pues esto la suelto Yo la improvisar Que me habla de Dominic Este pinche carnal Hoy por Tipo Y este año Y nadie te va a salvar ¡Ay! ¡Ey! Hermano No puedes ser este cabrón ¿No ves? Que obviamente te gano Yo te rebano Me llaman Kainep ¡Ah! Dice que no se escucha Hermano No puede ser Te pareces a su avión Pues porque vas a perder ¡Tipo! ¡Ruido! 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 ¡Chingo! ¡Manda chingo! ¡Vamos a darle! ¡Y a un grito gente! Skipper Kainep Jueces En 3 2 1 Skipper ¡Gracias gente! Muchas gracias Un aplauso para Kainep Cabrones Se la fletó en grande Se la fletó en grande Vamos a darle puerto 2 Kainep 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 1 Kainep 5 6